Desde su origen, la película se llama Estoy todo lo iguana que se puede, pero la obra original se llama El Eclipse, trata de un eclipse, y entonces ya desde la palabra, desde saber que todo ocurre en un día de eclipse, ya desde ahí te plantea ciertos retos de cómo contar esto que no parezca teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo teatro, yo trabajo en un teatro, yo también hago obras teatrales, y no quería que esto fuera teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a un ámbito cinematográfico? Pues eso sí fue un gran reto, fue un gran reto, sobre todo en el eclipse, por ejemplo, te pongo una anécdota que era interesante, ¿no? Que mucha gente creía, decía, bueno, pues le ponemos ahí el pegote, ahí el eclipse tal cual, y yo decía, es que el problema del eclipse es la luz, no es el eclipse, la corona solar, digamos, el sol con la luna, que eso es lo de menos, el problema es cómo se afecta la luz radicalmente conforme avanza la película. Entonces ahí hay, por ejemplo, dos cosas muy interesantes técnicas que hicimos, una es filmar al revés, como nosotros estábamos en el Pacífico, donde el sol se pone y no nace, empezábamos a filmar las escenas posteriores en la mañana, y entonces las escenas que se parecían más a cuando está a punto de caer el sol, las filmamos al revés, y el término del eclipse, esto te lo podrían también corroborar todos los actores, corríamos, porque todo el eclipse, que en esta película dura, yo creo que un poco de, más de diez minutos, los hacíamos en hora mágica. Yo con el gran fotógrafo Claudio Chea, que hice y admiré, y la verdad fue un honor trabajar con él, qué pena que se murió el año pasado, la verdad es que con Chea hablábamos de que esta luz tan peculiar solo podía ocurrir en el momento de la hora mágica. La hora mágica dura veinte minutos, y yo tenía que filmar diez minutos. Entonces, lo que hacíamos todos los días era correr, literal, setear todo para que actores técnicos y todos corriéramos a filmar siempre todas las horas mágicas de cada día. En realidad, esos diez minutos que ocurren en la película fueron filmados en veinte, en veinticinco días de filmación. La postproducción, en términos musicales, pues fue muy bonita por la participación del maestro Enrico Chapela, que fue muy entusiasta, y que con quien trabajé nos ocurrió la pandemia en medio. Entonces, pasó como un año más o menos en que no podía avanzar la película. Digo, estábamos todos encerrados, pero eso nos sirvió para que cada nota platicáramos demasiado, hiciéramos demasiadas referencias, y eso generó creo que una música muy especial. O sea, realmente el nivel de la composición del score a mí me parece extraordinario, y yo creo que por eso llegamos al Palacio de Bellas Artes, como es la primera película que tiene un estreno mexicano, que tiene un estreno ahí. El cielo que vuela de mis ojos a los cielos de unos ojos terrestres y las nubes que desbordan el canto. Yo originalmente quería hacer una toma muy peculiar, un plano secuencia que cruzara todo de grandes créditos, un poco de, debo decirlo, fantochería cinematográfica. Y cuando estaba ahí dije, no, 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 es la gente, es el lugar el que debe de contarse, nada más. Simplemente traté de que la luz contara lo que tenía que contar de ese amanecer, y ya, sin imponerme, porque dije, no puedo yo, con una idea cinematográfica, cambiar la realidad. O sea, el cine no la transforma tanto, la transforma, pero no la transforma tanto. Y decidí, por ejemplo, que diario nos fuéramos todas las mañanas, a las madrugadas, a filmar y a ver qué material encontrábamos y que, y que se contara el lugar a través de nosotros, nada más. Este cambio de decisión de intentar algo radical, al dejar que se cuente solo, digo, es un asunto donde me acabó ganando, ¿no? El mundo, digo, yo qué puedo, voy a tener yo cualquier plano secuencia o algo, es nimio al lado de lo que vemos acá, ¿no? Hay una cosa en peculiar, por ejemplo, que estamos intentando y que yo creo que se va a poder lograr, y que tiene que ver con todo lo que hemos platicado en esta entrevista, es hacer una función especial en la zona donde se filmó. En una zona exterior ha habido una respuesta increíble de toda la gente chapaneca que nos ha escrito, a mí en lo personal y a todos los productores, a los actores y demás, de verdad, hay un, hay una gran necesidad de la gente por verse reflejada, por ese trópico que nunca nadie los ha, les ha hecho caso, y no solamente donde se filmó, ojalá lo podamos llevar a otros lados, pero nos interesa mucho eso, llevar el cine a otras regiones, a otras formas de comunicación pública, más allá de, por supuesto, de las plataformas, del cine, de la cineteca, de todos los lugares donde nos reciban, y por supuesto nosotros estaremos interesados en que esta película la vea la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero sí queremos hacer como cosas diferentes, ¿no? O sea, ya ocurrió en Bellas Artes, ¿por qué no hacer otro gran estreno en un lugar mágico y especial donde llegue toda la gente a verlo? Y creo, y estoy que aseguro que va a ocurrir muy pronto. Gracias.